Música Jugando a juegos de Sega Genesis Pero si pierdo un juego, una vida o veo que es largo el gameplay Cambio de juego Hola, muy buenas a todos señores y sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal Y vamos a jugar a unos juegos de Sega Genesis Pero si pierdo uno, los cambio de juego Así que bueno señores, espero que ustedes entiendan lo de los gameplays de Sega Genesis Y bueno, vamos con Contra Hardcores Una mejora en toda la historia Así que vamos a jugar Y bueno, vamos con el 3 jugadores Bueno, no está la dificultad normal o difícil ni nada Solamente tenemos la prueba de música, etc Vamos con Contra Hardcores Y por cierto, lo de Contra Hardcores Contra Hardcores, pero bueno Es lo que importa saberlo Vamos a jugar con el lobo Me agrada como dicen Nuestro sistema de seguridad, bla 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 Esas son las escenas que nos interesaría jugar en ese instante Así que vamos allá Es muy interesante el juego de Contra Hardcores Yo nunca he jugado en eso Así que vamos allá Vamos Shit No, 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 no Eso Hay que practicar bien jugando Shit No No, 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 no importa Solo tenemos dos, solamente dos vidas Easy Damn Es Payback time Y por cierto Lo del juego de Contra Hardcores Es muy difícil jugar correcto Sin perder ninguna vida Y bueno Es lo más clásico Y muy imposible De jugar Lo Damn it Bueno, cambio de juego Vamos con Aladín Wow Eso dolió A alguno me agrada esa intro pero Qué lindo recuerdo Dios mío Lo jugaba chiquito Y ustedes vieron el video de los juegos que marcaron mi fase de Sega Genesis Y bueno Vamos con el gameplay Y bueno Aladín para el Sega Genesis He visto que Aladín es mejor Que Aladín de Sega Genesis Es mejor Que la de Super Nintendo Hecho por Capcom Porque la versión de Super Nintendo Censurada en las espadas Así que Aladín Así que Aladín Juega solamente Con la manzana Nada más En vez de las espadas Bueno Así que Muy recomendable jugar La versión de Sega Genesis Hecho por Virgin Games Lanzado en 1993 Y le diría que Es un juego basado en las películas De Disney Del 1992 Así que Bueno Eso es lo que le voy a decir Acerca de Aladín Vamos allá Los sonidos Pero por favor Qué recuerdos Mono de genio Así que Vamos a empezar En Agrava Bla 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 Vamos a empezar Ya mismo ¡Hueva! Ok Qué lindo recuerdo Los sonidos Dios mío Y también La música ¿Se acuerdan? Qué lindo recuerdo Qué lindo recuerdo Escuchan Escuchan Al Guadeán Que dice ¡Dame! No, no No pasa nada Vamos a seguir Practicando Jugando bien Lo más bien posible ¡Dame! No sé Por qué Miércoles Sigo cayendo Ok Escuchan Al Guadeán Que dice ¡Vamos! ¡Dame! ¡Uh! ¡Upa! No sé Si me acuerdo Si había Algunos secretos Ocultos O no Ok Oh shit ¡Ah! Dios santo Oh Muy bien Así que Eso lo más ¡Ah! Muy lindo recuerdo Leal Alin Lo veía Como dije Lo veía En el Disney Junior O Disney Channel O sea No sé No sé No sé en cuál canal Lo veía No me acuerdo mucho En cuál canal Lo veía Como The Playhouse Disney Anteriormente Disney Junior Y nada más Nada más que decir Acerca de Aladín Yo no quería Pasar mucho tiempo Jugando a Aladín Totalmente largo Pero es Algunos juegos Y si pierdo O si pierdo Un juego O una vida Cambio de juego No Díganlo como quieran Es algo random Damn Ok Oh Ahí está Apu La cara de Apu Hay que utilizar La cara de Apu Para Conseguir el nivel Bonus Con Apu Yo no me acordaba Cómo se llamaba El monito Apu Sí Apu Realmente Apu Like si se acuerda En la caja de comentarios Ahí Este es lo que hay Que comprar algo Para gastar Una vida Cuesta Cinco Gemas Y el deseo Diez Hay que conseguir más Para Comprarlos It's a deal Trato hecho Ok Vamos Eso Ahí Terminé el juego Hay que jugar Al bonus Sí o sí Sin perrelo Si pierdo Cambio de juego Ok Damn Esto es absurdo Bueno Hay que Aprovechar Acordarse De cuál era Las gemas Las vidas O Jafar Abu en Agrava ¿Vamos allá? Cuidado Abu Apu Pero no sé No sabía Cómo miércoles Producía ese nombre Apu en Agrava Oh ¿Cómo hay? Oh Una gema Shit Nah Shit Eso es ridículo Ah bueno Hay que Hay que Praticar Jugando al bonus Así que Cambio de juego Mira cómo va a ser Jim Usando músculos Alguna gracia la intro Vamos a jugar con Airworm Jim El primero de todos Es lo más recomendable De usarlo en la versión De Sea Genesis Ahí podamos configurar Los joysticks Solo para asegurarse Y pongamos la dificultad Difficult Airworm Jim Me trae unos recuerdos El Airworm Jim Así que Vamos allá New John City Vamos Damn Que lindo recuerdo La música Y ahí tenés a la vaca Hay que Tirar El refrigerador Vaca lanzada Ok Ton Ton Que recuerdo Dios mío Yo también jugaba Y bueno Yo jugaba Al Airworm Jim A este juego Para el Sea Genesis Y lo jugué En el emulador Justo como Ustedes lo vieron En el video anterior De los juegos De Sea Genesis Que marcaron Personalmente Mi infancia Damn it Acaso No puede saltarlo Más alto En fin Ahí está Airworm Jim Uno de los primeros Juegos de Airworm Jim Lanzado en el 94 Que por cierto En la versión Del Sega CD Como Special Edition Hay un nivel Exclusivo Que Pocos lo conocían Hay un nuevo nivel Que poco lo conocían Así que Vamos con Y si Que recuerdos Y también el sonido Y la voz De Jim Por cierto Como el de I am Damn Shit Por favor Ok Vamos Damn Eso Bueno Hace Hace muchísimo Que nunca Hablaba En uno de mis videos Es porque Necesitaba hacer Más fragmentos Como Como que ustedes Vieron recientemente Los mecanismales Ojalá yo pudiera Hacer también Con la serie De los pies Mágicos De Franny Que ni siquiera Me alcancé A ver En mi infancia Bueno Ni siquiera Alcancé A ver La eterna Serie De los pies Mágicos De Franny Porque No me alcanzaba A ver La serie Pero si A ver Los comerciales Como los tesoros De Franny Esa cosa Si La serie Corta Comercial De los tesoros De Franny Junto a su amigo Bobby La mariposa Creo No se que No se que decir De gente Pero Me traía Recuerdos Cuando veían La serie Discovery Kids Como Las aventuras De Miss Spider Mr. Maker Y por supuesto Princesa del Mar Katia No se porque Pero no alcanzo A conseguir Esa Plasma Que escuché Diciendo Wildman No se porque Escucho cosas Muy raras En fin En fin Pero que pájaro Van Motherfuckers En fin Este Y si jugaba Un ratito Al Airborne Gym Junto con Discovery Kids Si Junto con la serie Discovery Kids Que yo veía De chiquito Como No se si me acordaba De haber visto Las aventuras De Bindi Damn Sigamos con No ese perro What the fuck What the fuck Ah que le decía Lo de Ese perro Otra vez Oh yeah Acaso soy Algo Un bueno Disparando No Perros Really Yo no me acuerdo De haber pasado Ese nivel Pasa que No me acuerdo Mucho De haber pasado Ese nivel Pero De chico Ni siquiera Pasé En toda Mi Fucking Vida Saben Esos Fucking Pájaro En serio Ok Motherfucker Ah También Como dije Como dije Como le mencioné Antes Los mexicanimales Cuidado Ah si Este jefe Debe ser Muy difícil De pasar Hay que tener Cuidado Que si no Damos el horno Ok Hay que hacerlo Con cuidado God damn it Ven Es muy difícil De pasarlo Con cuidado God damn it No Pero Pero ¿Por qué? Si se supone Que es el jefe De violencia Muy fácil Bueno Es suficiente Cambio de juego Si Vean a Jim Tocando la Correón Con su propia Chica No sé Cómo se llama What's her name O algo así Díganme en los comentarios Porque Oh Psycho Ni se dio cuenta Jim ni se dio cuenta Esa es la intro Más gracioso Eh Escuchan la música Es como la capela O algo así No me acordaba Cómo se llamaba Así que bueno Airborne Jim 2 Para el SEA Genesis Y le debo una explicación Sobre Airborne Jim 2 Porque Básicamente Es un juego Muy difícil Es un port Muy difícil Para el SEA Genesis La versión de SEA Genesis Es muy difícil ¿Por qué? Por lo Por las armas Que ni siquiera Podía seleccionar En esa versión Sí Con el mando De tres botones Imposible Porque Si utilizas El mando De seis botones No funciona Al seleccionar Las armas Así que ¿Cómo se puede Se parar Al seleccionar Las armas Sí Jugarlo En la versión De la Super Nintendo Es lo más recomendable Que el SEA Genesis Porque En esa versión De SEA Genesis Es muy difícil De gastar las armas Es demasiado Más lento Que la miércoles Así que La versión De la Super Nintendo Es lo más recomendable Es jugarlo Y si Si ustedes No conocen La versión De la Super Nintendo Están de suerte Porque en esa versión De la Super Nintendo Se puede seleccionar Almas Si tienen Como ocho botones Como el de L R Cuatro botones Y por cierto Estaba Alcanzando Para conseguir Una vida Extra Katemet Shit No sé Vamos a tener que Temet Ni siquiera Puedo alcanzar Mi miércoles Katemet Y eso Viva Eso Ahí tenemos Una vida Que recuerdo La música Y el sonido Si Que lindo Recuerdo Del Airborne Gym 2 Este Yo sinceramente Ni siquiera He pasado Ningún nivel Ni bueno Teme Teme Ok Hay que pulsar El botón abajo Ah Los cerdos No me acordaba Como hacía Para pasar Del modo nivel Para así que Hay que Agarrar a los cerdos Ya que tan pesado Que la miércoles Así que Eh Ahí tenemos Whoopi Y El problema Son las armas Que hay que gastar Son más lento De gastar Como por ejemplo La burbuja Que ni siquiera Funcionan Es lo más Es lo más Que Es alguno Que O algunas personas Tienen la queja Con la versión De SEA Genesis No se puede No se pueden seleccionar Armas Solamente tenemos Los tres botones Como En el Como un Gusa Latigazos O algo así Y las armas De disparar ¿Ven? Es lo más difícil Que ustedes Lo conocían La versión De SEA Genesis Es lo más difícil De todas Ok Eh Pumba No me acordaba Con Pero no me acuerdo Tanto Pero No conozco A ese tipo Para lanzarlo Ni siquiera Sabía Cómo pasarlo Si ustedes saben Lo que va a pasar Está de sorte Porque Hay que Hablele latigazos A algunos cositos Que están arriba Si no me equivoco Este Oh shit Ah Oh Oh cielos Pum pum Ja 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 Y bueno Como dije Es muy difícil De gastar Es lo más lento De gastar ¿Ven? No se puede Seleccionar Nada Así que bueno Algunos Los consideraban Una Como decirlo No tan Peor Eh Bueno no Ese juego No es tan malo Es lo más difícil Damn Ja 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 Esa parte Me está dando gracia De chico Me estaba dando gracia Esa parte De donde La La anciana Si no me equivoco Le está dando De paraguasos Damn Ok De seguro El Ball Jim 2 Es lo más Es lo recomendable Pero Pero Si tienen la versión De la Super Nintendo Están de suerte La considerarán El mejor port Y bueno Esta es la razón De la que De la cual La versión De la Super Nintendo Superó A la Sega Genesis Como por ejemplo La selección de armas No me acuerdo De esa parte Del bonus No Deberían personear Lo más rápido A la izquierda No Vamos Eh No No Fuck No 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 ¿Por qué? Cut Damn Ok Con cuidado Bien Bien Con cuidadito Con cuidadito Con cuidadito Por favor No 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 Eso No 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 Pero lo importante Es salir del bonus Y Tachán Si creen que el gameplay es lo más largo Cambio de juego Bueno Es lo más random que vamos a hacer hoy Si pierdo O Si está Largo Cambio de juego Que por cierto Estamos jugando a A varios minutos No sé para cuál llego Wey, cool Vamos a estar colgando ¿Por qué? Eso Es un lanzamiento teledirigido Pero igual Difícil de gastar Varias armas Sí, vamos Había un pájaro acá ¡No! Eso, vamos Es exactamente lo que vamos a hacer Este Sí Otra vez los cerdos Hay que agarrar Los cerros Y vamos a soltarlo Es importante Cómo pasar Algunos niveles Por ejemplo Cómo pasarlo No sé cómo se decía Había un sándwich Había un sándwich Pero no se podía pasar Había algún secreto Oh Oh, sí Lo de un pez Que vamos a pelear No Se la comió Se la comió Se la comió Damn Well done Well done Well done Well done Sí, well done Eso es lo que decía Acerca de la versión De Sea Genesis Decían Well done Una sola vez Sí, es lo más aburrido Que haya Es por esa razón La que la versión De la Super Nintendo Superó a Sea Genesis La versión de la Super Nintendo Cuando ganase el juego Y puse cuatro botones Para cambiar de tono Diciendo Well done A cuatro botones Cambiando de tonos Es lo más divertido Que haya Es por la razón De la que la versión De la Super Nintendo Superó Al Sea Genesis Así que Cambio de juego Bueno gente Vamos con Bonanza Bros Que me acuerdo De haber jugado Un ratito A Bonanza Bros De chico Pero No me acuerdo Tanto De este juego Sinceramente Así que Vamos a configurar Difícil Jugadores Cinco Siete Están siete En total Así que Vamos a Continuar Con Bonanza Bros No me acuerdo De esa banda sonora Sinceramente Pero Bueno Eso es lo que hay Y si Si Me acuerdo Me acuerdo Un poco De haber jugado Junto con Quizás Junto con La serie De Discovery Kids Como Doki Por supuesto Como Pasar por La puerta Si El botón Y con el teclado Suena muy Pero que Por cierto Estoy utilizando El emulador Shit ¿Qué? ¿Cómo decía? Cierto ¿Utilizando Un emulador Jens 32? No ¿Cómo ¿Cómo puede ser Eso posible? Que cuando juegue Sigo perdiendo Varias vidas No debió De ser Ni siquiera Justo No sé Por qué Pero estoy Dando un poquito De vergüenza Bueno No pasa nada Siete Siete Ok No Pero ¿Por qué? ¿Por qué? Ok Esos policías Por favor Última vida Y cambio de juego Listo Última vida Y cambio de juego Y Sí Trabajo completo Shit Es muy difícil De De pasarlo Sin Que nos disparen Los polizontes KTM Fuck Listo No sé por qué Pero estoy dando Algo Una vergüenza O algo así Pero no importa Así que Cambio de juego Muy bien Vamos a jugar A los Tiny Toon Adventure Me acordaba Cuando yo tenía El juego este Buster's Treasure Adventure Algo así Sí Buster Treasure Adventure No sé cómo se decía Buster's Hidden Treasure Eso es lo que No sabía cómo pronunciar Bien en ese juego Y por cierto La intro de Konami Es espectacular Me trae muchos recuerdos O sea El logo de Konami Y también la música De los Tiny Toon Adventure Es magnífico Lo jugaba en mi infancia En el SEA Genesis Así que vamos A conseguirlo Bueno No se No se Configó la dificultad Ni nada Solamente tenemos New Game Password Options Etc Bueno No sabía Acaba qué decir Vamos a comenzar Una vez por todas Y Qué recuerdo Ese mapa Y la música Qué recuerdos Y sí También lo tenía En el DVD Incluso Damn Como decía Lo tenía En el DVD También tenía El DVD El DVD Como decía El show de Porky Gallo Claudio Y esas cosas Y también tenía Y también tenía A los pequeños Looney Toons Bebés Si no me equivoco Y también A los Tiny Toon Adventure Que me acostumbraba A haber jugado En el SEGA Y sí Los juegos De los Tiny Toons También existían En el Damn Como le decía Sí El Super Nintendo El Family Game Y también Los Tiny Toons Están también En el SEGA Genesis Como Acme All Stars Que era algo De deportes Ok Katiemet Estamos algo Locos Estudiamos Muy poco Solo queremos Cantar Esa música No me acordaba Cómo hacía Pero Sinceramente Esa banda sonora De la velocidad No me gustaba mucho Pero no me gustaba Tanto Eso Se acuerdan Esa canción Lo de la letra Damn No sé por qué Pero Sigo perdiendo Bueno Si me acuerdo Un poquito De haber pasado De nivel A A unos seres Pero Me acuerdo Un poquito De haber pasado Casi a muchos niveles Pero No me acuerdo Tanto No 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 sé por qué Pero No Siempre me hacían Miércoles A A Conocer A una vez Por todas Pero bueno No importa Lo importante Es jugar bien Sin ningún perder Sin enojarse Ni nada Ok No En fin Cero vidas Y cambio de juego Última vida Última vida No Bueno Ahora sí Estoy jodido Así que Chao 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 No me queda otra Chao No me queda otra Cambio de juego Listo Y encima La contraseña No me acuerdo Tanto La contraseña Sino P B K D L L D Blablabla Cambio de juego Bueno gente Vamos a comenzar Con Aero de Acrobat 2 Que recuerdo La introducción Y la música Que recuerdo Tenía La versión europea De Aero de Acrobat 2 Estaba A 50 Como le dije En el video De los juegos de Sega Genesis Que he marcado en mi infancia Personalmente Y ahí tenemos Bueno No se Ahí No se encuentra La dificultad Ni tampoco La versión de la Super Nintendo Así que tenemos Solamente la configuración De los controles La música Y el sonido Y el sound test Así que Vamos a dejar así Yeah Que recuerdo La La introducción La banda sonora La música La música Es muy Genesis La verdad La música Es lo más Sega Genesis Que yo he conocido En toda mi vida Dios mío Ok Ok Me acuerdo De que Héctor El villano No me acordaba El nombre De chico De chico No sabía Cómo se llamaba El nombre Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos a conectar Estrellas Sí Vamos a Bueno Vamos con el último Bueno Bueno Si pierdo O que sea Si Bueno Si es largo La partida Se acaba El video Si veo Que Si gano La partida Si creen Que el juego Del gameplay Lo más largo Se acaba El video Bueno Si creo Que es lo más largo Se acaba El video Ok Yeah Hay que golpear Hay que golpear Nostalgia Nostalgia El juego Barra Barra energía Completa Conseguimos Comidas Eso Vamos allá Ah No me acorraba El secreto No me acorraba Cómo hacía El secreto No Bueno Vamos de nuevo Opa No 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 Vamos a conseguir Comidas Eso Esta debe ser La forma Ok Como dije Esa banda sonora Me trae mucha nostalgia Ok Ahí tenemos Siete vidas Really No 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 Bueno No importa Ni me quedó otra Que Gastar Una La barra De energía O la barra De vida O algo así Y ahí Pasamos Si pierdo El bonus Se acaba El video Ok Ahí tenemos Al 100% Estrella Mágica 100% Enemigo 100% Todo al 100% Freeman Ahí tenemos Todo al 100% No me acuerdo No me acuerdo De haber pasado Al 100% El acto 1 Ahí tenemos A Héctor Welcome Este es el modo Que ni siquiera Me acuerdo Ni siquiera Lo conocí El bonus Hay que ver Si es algo Que nos da Algo especial O no Bueno Si perdemos Se acaba el video Mil Ahí tenemos Mil puntos El trofeo De aéro Es como Una vida Si no me equivoco Ok Si Tenemos que Esa partida Demasiado Larga Si Llegamos Como al Como a 8 Bueno Estoy jugando Como a 8 minutos Si es largo Y si veo Que es largo Se acaba El video Así que Esta debe ser La primera parte Que vamos a Hacer eso Por partes Porque no quiero Hacerlo Como en 20 minutos O algo así Pero porque Si es muy largo Como va Tardarnos mucho En subir Algunos videos Pero bueno Y si es el juego Que más he jugado En mi infancia Junto con Los de Discovery Kids Y Dine Y Junior Como Como decirlo Jake y los Piratas No se porque Estos musélagos Son muy No Bueno Ok Si pierdo una vida Se acaba el video Más bien Que si pierdo una vida Se acaba el video Bueno Eso es lo que vamos a decir Vamos a dejar el video Hasta acá Espero que les haya gustado Y si les gustó Denle manito arriba Compartan Y suscríbanse Al canal Y nos vemos Hasta la próxima parte De jugando Algunos juegos De sea Genesis Que si Pierdo Una vida O un juego O sea O que sea largo Cambio de juego Así que Bueno Nos despedimos Nos vemos Nos vemos gente Nos vemos en la próxima parte Nos vemos Barney era un dinosaurio Que vivía en nuestro Sega Que cuando se hizo el gran En los 90 Oh shit Ya no me di cuenta Ya no me di cuenta